Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad, está perdida solo en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol, cada sensación un sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad, está perdida solo en medio de la ciudad, solo se lo piensa por los dos, hasta que sale el sol, no importa el problema, no importa la solución, te quiero por lo poco que queda, cero en el corazón, me gustan los problemas, no existe otra sensación, esta sí es una dulce condena, cero en el corazón. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que se lo piensa por los dos, cada corazón merece otra oportunidad, que está perdida solo en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol, hasta que sale el sol, no importa el problema, no importa la solución, me quedo por lo poco que queda, cero en el corazón, me gustan los problemas, no existe otra explicación, esta sí es una dulce condena, una dulce religión. Una dulce religión. Una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, Cada corazón merece una oportunidad, y está perdida solo en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda, entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena, una dulce rendición. Me quedo con lo poco que queda, entero en el corazón. Me quedo con lo poco que queda, entero en el corazón.